...de administración de redes y en este video estaremos definiendo algunos conceptos sobre enrutamiento IP. ¿Qué es enrutamiento IP? Un router solamente conoce los routers que están conectados de forma directa, a menos que se configure un protocolo de enrutamiento. En el dibujo se muestran tres redes IP interconectadas por dos routers, la computadora con la IP222.5, envía dos paquetes, uno para la computadora con IP123.45.67.9 y otro para la computadora con IP111.11.11.1, a través de sus tablas de enrutamiento, configuradas previamente. Los routers pasan los paquetes para la red o router con el rango de direcciones que corresponde al destino del paquete. Nota, el contenido de las tablas de enrutamiento está simplificado por motivos didácticos, en realidad se utilizan máscaras de red para definir las subredes interconectadas. Protocolo de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento son aquellos protocolos que se utilizan entre routers para comunicarse y compartir información que les permita tomar una decisión de la cual es la ruta más adecuada en cada momento para enviar un paquete. Como se observa en pantalla, tenemos los siguientes ejemplos. RIP, IGRP, OSPF e IGRP. Protocolo enrutado. Son usados por los enrutadores para dirigir el tráfico generado por los usuarios de la red. Enrutamiento estático. Este tipo de enrutamiento es donde se crea manualmente la tabla de enrutamiento. Un administrador de la red configura las rutas por donde se va a dirigir el tránsito de paquetes de un lugar a otro. Enrutado por defecto. Es usado para enrutar a donde se envían los paquetes y la red de destino no está en la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, se utiliza normalmente para el uso de internet cuando la dirección de destino no está en nuestra red interna. Hay ruta por defecto que envía los paquetes al puerto de enlace que dirige el tráfico hacia internet. Enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico utiliza protocolos de enrutamiento tales como RIP, IGRP, OSPF e IGRP para encontrar redes lejanas y actualizar las tablas de enrutamiento. Funciones del enrutamiento dinámico. Es capaz de elegir dinámicamente la mejor ruta para un paquete IP. Actualiza sus tablas de rutas de manera automática, comunicando con los otros routers a los que se pasa información. Ahorra una gran cantidad de trabajo de administración, pues cada modificación de rutas actualiza automáticamente y comunicada al resto de los routers. Vector distancia. En este protocolo, cada enrutador conoce las rutas, las diferentes subredes y la métrica asociada a esta ruta. Cada enrutador envía información a sus vecinos de toda la red. Este protocolo considera que la mejor ruta es aquella que tiene menor métrica. La métrica puede representar el número de saltos o enrutadores intermedios. Periódicamente, cada enrutador envía su tabla de rutas a todos sus vecinos. Cuando un router recibe la tabla, añade las entradas que no tiene y les incrementa la métrica. Si la ruta la conoce y su métrica es superior a la que ya tiene, la desecha. Si la ruta la conoce, pero la métrica es menor, la añade sustituyendo su antigua ruta. Por ejemplo, RIP y GRP. Protocolo de estado de enlace. No se intercambian la tabla de enrutamiento, sino los datos que permiten construir dicha tabla. La obtienen a través de paquetes LCA que se envían entre los routers que tienen estos protocolos instalados. Utiliza como métrica el costo para saber la velocidad de la ruta, para poder enrutar el paquete por la ruta más conveniente. Un ejemplo de estos tenemos OSPF. ¿Qué es un sistema autónomo? Es el conjunto de enrutadores generalmente administrados por una entidad común que intercambia información de enrutamiento mediante un protocolo de enrutamiento común. ¿Qué es un área BABO o área cero? Es un área esencial que interconecta todas las áreas dentro de un sistema autónomo. Todas las áreas deben estar conectadas al área cero, porque este es el responsable de distribuir la información de rutas a todos los demás. ¿Qué es un área? Un área es una colección arbitraria de interconexión de redes, máquinas y enrutadores. El intercambio de información de rutas entre áreas se realiza a través del enrutador de borde de área. ¿Qué son listas de control de acceso? Los podemos definir como condiciones que se deben aplicar al tráfico que entra o que sale que viaja por una interfaz. Tal como lo podemos ver acá en pantalla, otra definición son listas de condiciones usadas para aplicar el tráfico de red que atraviesa una interfaz de un router. Esta lista le dice al router qué tipo de paquetes son aceptados o denegados.